Bueno, pues ya tenemos aquí a nuestro super cámara David Block, que es un máquina, y vamos a hacer la poda del albaricoquero lo más lento posible, explicando cada cosa, porque al final son tantas cosas que yo mismo consigo enredaros a vosotros, y eso es lo que no quiero. Bien, primero lo que vamos a tratar de explicar, que es, porque me lo preguntan mucho, ¿cómo se diferencia chupón de tallo de trabajo? Bueno, pues el chupón es ni más ni menos que el tallo que ha nacido esta primavera, no este tallo que tenemos aquí, esto es una rama del año pasado, y lo que ha movido son estos pelos que son los clavos de trabajo, esto se llama ramillete de mayo, ¿de acuerdo? Todo esto que vemos por aquí son ramas del año pasado y del anterior, entonces, ¿qué son los chupones? Chupones son todos aquellos tallos que salen directos desde el tronco o el eje de la rama, directos, ¿lo veis? La salida desde aquí, ¿vale? Esto no es chupón, esto va a ser un tallo de trabajo porque no se va a desarrollar, ya no le da tiempo a desarrollarse, ¿de acuerdo? Entonces, me preguntáis, me preguntaba sobre todo un amigo del canal, oye, ¿se puede podar el albaricoquero, tanto los chupones como las ramas de trabajo, a tres yemas? No, las ramas de trabajo no se tocan y la que se quita, se quita entera porque estorba, o porque hay mucha densidad de ramas, o porque está mal puesta, o porque hace mucha sombra, o porque se monta encima de otra y roza la fruta, ¿de acuerdo? Entonces, comenzamos, siempre desde arriba, chupones, ¿lo veis? Del corte que se dio el año pasado, que lo tenemos aquí, vamos a quitarle la hoja para que lo vean, ahí se dio el corte para delimitar la altura de nuestro árbol. Lógicamente, las yemas últimas son las primeras que mueven, por eso siempre os digo que si nosotros acotamos aquí, ¿veis como las otras yemas no han movido? Si nosotros acotamos los chupones a esta altura, moverán las últimas yemas, estas de aquí no moverán, por eso acotamos a esa altura, tres yemas. En este caso, ni siquiera ello, porque nosotros no queremos más altura, entonces nos vamos a ir al primer tallo de trabajo que tengamos, que es ese. No os de cuidado que se quede hacia adentro o hacia afuera, no tiene ninguna importancia. ¿Qué queréis que se quede hacia afuera por qué sois más maniáticos? Le damos más abajo y lo dejamos aquí. El árbol, una vez está en su sitio que nosotros queremos tener, no necesita ningún tipo de guía. Las guías de los árboles se delimitan cuando se están formando. Una vez formado, ya no necesitamos dejar guía. Podemos dejarlo apurado a cero, que no le pasa absolutamente nada. Bien, seguimos. Aquí, estos son todos ramas de trabajo, ¿lo veis? Pues entonces, como aquí tenemos ya una horquilla y nosotros no queremos que el árbol sea más grande, lo que vamos a hacer va a ser una cosa. Sustituir esta rama que va hacia adentro, la vamos a quitar de entera, ¿vale? Y vamos a irnos a la altura que queremos de nuestro árbol. En este caso, aquí. Nosotros no queremos el árbol más alto. Ya lo hemos dejado en su sitio, ¿de acuerdo? Perdón. Estamos haciendo una prepoda, ¿eh? En estos árboles que trabajan muy poquito. Esto es un Velázquez, falta de hora frío y no trabaja bien. Si quisiésemos hacer una poda en verde de destalle del albaricoquero, solo quitaríamos los chupones. Y los chupones siempre dos, tres yemas. ¿Veis? Así lo tenemos que dejar. Y de hecho, luego volveremos a ver en este albaricoquero y en otros que hemos podado y veréis cómo estos chupones ramifican a tallos chiquitillos como estos, que serán púas de trabajo para el año siguiente. ¿Vale? Creo que lo estamos haciendo despacito, ¿eh, David? Sí. Para que quede claro. Bien, aquí tenemos esta rama que se nos ha ido para adelante. Nosotros no queremos el árbol largo. Lo vamos a podar así porque como ya que estamos aquí haciendo la poda, pues lo queremos dejar ya podado. Entonces, no es necesario que esto lo hagáis en vuestros árboles si los queréis más grandes. Si los queréis más grandes, simplemente chupones a cero en las cabezas, ¿vale? Y si queremos que ramifique, tres yemas. Chupón, tres yemas. Otro chupón aquí, ¿lo veis? ¿Qué tenemos aquí, otro chupón? Tres yemas. Aquí tenemos una rama que se ha destacado, pero como no queremos que haga sombra, nosotros la vamos a remeter hacia atrás. Y como no tiene fruta, no nos da pereza quitarla. Bien, nos metemos, nos vamos introduciendo dentro del árbol. Chupón, tres yemicas, y aquí sí que tenemos chupones. ¿Lo veis? Donde se dieron los cortes fuertes del año pasado las ramas, pues vamos quitando tres yemas, tres yemas y algunos rapados. ¿Por qué? Porque tampoco queremos amontonar ahí un montón de tallos, ¿vale? Que no necesitamos. Tampoco puede tener el árbol todos los tallos que he hecho. Las ramas que veamos, donde hay mucha espesura de ramas, alternamos. Quitamos una, despuntamos chupón y esa es la tónica que debemos seguir en la poda del albaricoquero, ¿vale? ¿Lo veis? Esta rama la tenemos aquí parada y son tres chupones en la punta. La podemos quitar a cero porque abajo está toda llena de clavicos de trabajo, ¿vale? Bien. Seguimos pasando para acá, vente para la cabeza. Tenemos, ponte en este lado, ahí. Tenemos esta cabeza que el año pasado se le dio aquí un golpe, lo podéis ver aquí, para pararla ahí. Como no queremos que continúe hacia arriba, vamos a darle por este flojico, en vez de por un vertical, siempre por un tallo lo más tendido posible. Que cuanto menos vertical vaya, menos fuerza tiene, ¿vale? La savia del árbol siempre tiende a ir a lo más vertical. Si os dais cuenta, estos chupones que estoy quitando arriba, prácticamente lo estoy rapando todo. Incluso estoy quitando alguna rama de trabajo porque tenemos muchísimas, ¿vale? Entonces, al tener muchas, pues tenemos que clarear un poco. Bien. Aquí tenemos tres chupones, los voy a quitar los tres porque arriba tenemos de sobra y queremos que entre bastante luz. Bien. Creo que se está viendo bien, David, ¿se está viendo bien? Fijo. Bien. Volvemos a esta cabeza. Más de lo mismo. Tenemos, fijaros que chupones ha echado, donde se le dio el corte. ¿No veis cómo dejemos una rama tendía? No dejemos una vertical, dejemos la más horizontal posible. Bueno, pues quitamos ese, este lo rapamos a cero porque no queremos arriba sombras que nos provoquen sombras dentro de nuestro árbol. Dentro no vamos a entrar, David, porque estás tú embarrizado. No, 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 no. Ay, no, tío. Lo difícil de cámara grabar, grabar a YouTube y estar también coincidiendo con el perro. Sí. El detajo de la costilla. Es que, es que el pancho siempre quiere salir. Bueno, creo que habéis captado más o menos el tema. Todas estas ramas de trabajo que se alargan, como por ejemplo esta, ¿eh? ¿No veis que tiene aquí fruta, tiene albaricoque aquí? Entonces, todas estas las dejamos. Después, en la poda que se le da en septiembre, tenemos la opción de remeterlas hacia atrás, de quitarlas por completo o de hacer lo que queramos. Nosotros y nuestras tijeras somos los escultores de los árboles. Mi padre decía que éramos escultores y cirujanos. Escultores porque le dábamos la forma que queríamos a los árboles y cirujanos porque cuando nos podíamos injertar, transformábamos la vida del árbol. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro albaricoquero que tenemos allí y vamos a hacer otro tanto de lo mismo. Vámonos. Bueno, pues ahora vamos a este albaricoquero que lo tenemos súper harto, ¿vale? ¿Lo veis? Bueno, pues lo queremos bajar igual que el que tenemos a la espalda. Daros cuenta de una cosa. El otro día podamos este albaricoquero. Fijaros cómo ha cambiado el albaricoque. El color y el calibre. Fijaros qué pedazo de albaricoque tenemos aquí, ¿eh? Súper gordos. ¿Por qué? Porque le hemos mandado toda la fuerza de todos los chupones que se le han quitado están aquí, en el árbol, ¿o veis? O sea, en el fruto. Entonces, importantísimo la poda en verde. Para mí, sí. Habrá personas que no sea importante la poda en verde para ellos. Para mí es imprescindible. Bueno, como no queremos más altura, David, ¿a que no? Pues bajamos aquí. No sé vosotros, pero nadie se sube a coger la fruta. Nadie se sube ya a coger la fruta. Nos vamos a esta rama. Empezamos de arriba. El último corte se le dio ahí. Ha movido a barajones, ¿lo veis? Todo a barajones. Pues nosotros nos vamos ahí a la rama menos vertical de la que tenga, que es esta, y vamos a limpiar sus barajones a cero. No queremos más barajones ahí. Este le vamos a dar tres dedicos para ver si ramifica ahí y este le vamos a dar tres dedos. Recordad que aquí tenemos, en este albaricoquero que podamos, los tocones de tres dedos. Luego, más adelante, cuando muevan, vendremos a ver cómo han movido para que observeis cómo mueve y cómo ramifica ahí, ¿de acuerdo? Este no lo queremos poner entero porque queremos sacar planta de él y simplemente vamos a quitarle aquí. ¿Lo veis? Este chupón lo vamos a dejar porque queremos sacar de él fruta, o sea, planta para injertar. Entonces, aquí nos vamos y lo vamos a dejar a cero. Ahí está. Con este chupón y un par de ellos más que tenemos por ahí, tenemos de soplo para injertar. Pues, al igual que hemos hecho en el otro árbol, este sería lo mismo. Esa es la altura que le vamos a dar, no lo queremos más alto. Vamos a terminar esta rama y vamos a dejar todos aquellos chupones que están muy buenos para injertar. Nos vamos aquí a estos cálicos pequeños, tres dedos ahí, tres dedos ahí para que mueva a tallo de trabajo y esta rama exactamente más de lo mismo. Quitamos el chupón, quitamos el chupón y quitamos el chupón. Y aquí, tres dedos. Así es como vamos a dejar nuestro albaricoquero. En la poda, es una poda en verde, pero para nosotros ya una prepoda. ¿Por qué? Como lo llevamos podado muy bien desde el principio, si os dais cuenta, es un paso perfecto. No tenemos ramas por medio, no tenemos ramas que se estorben. Entonces, cuando llegue la hora de podarlos en septiembre, prácticamente no tenemos que quitarle nada. Pero nada de nada. Entonces, bueno, ya más no os puedo explicar porque creo que si alguien tiene alguna duda, que la vaya preguntando también después en el consultorio, ¿por qué hemos dejado aquí este chupón? Porque queremos sacar esta rama hacia afuera para sustituirla luego por esta. Por eso os digo que somos los escultores del árbol. Esta rama está un poco metida dentro del árbol, ¿vale? Bueno, pues cuando este chupón ramifique este año, nosotros esta la vamos a sacrificar por aquí. Tenemos aquí una horquilla, ¿lo veis? Tenemos aquí una horquilla de dos, pero aquí tenemos una tercera rama. Esta tercera rama la vamos a eliminar y vamos a formar aquí otra. Y entonces vamos a tener toda la luz dentro y esta rama va a estar fuera. Y tenemos anchura, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este vídeo de la poda en verde de albaricoquero. Mañana, que estaremos podando albaricoquero en la finca de un cliente, veréis el cambio de poda tan diferente que hay. Porque nosotros aquí queremos árboles pequeños y ellos quieren árboles grandes. Entonces tenemos que ir con las tijeras telescópicas, con lo que ello conlleva, de dolor de hombro, de mano, David y de cuello. Y de gemelo. Y de gemelo. Bien, pues os dejamos aquí este vídeo y seguidamente y aprovechándonos de nuestro David, lo que vamos a hacer va a ser hacer la poda en verde de un ciruelo porque nos lo habéis pedido mucha gente y lo vamos a hacer hoy porque si no, al final se nos va quedando atrasado y no podemos hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo.